¡Escúchalo! ¡Comienza con el sonado de las trompetas! ¡Señoras y señores, agarrando a su pareja comenzamos a bailar un disco nuevo! ¡Venga la cumbia! ¡Ahora venga la cumbia con sabor y chale! ¡Upa! ¡Upa! ¡Tarraza! ¡Ahora sí que baila Toluquita la Bella! ¡Bien! ¡Súbale! ¡Los nuevecitos del grupo, míjense! ¡Pongan la atención! ¡Vuale! ¡Sabroso! ¡Qué bonita cumbia! ¡Hoy nos acompaña mi bailador! ¡El famoso Eder La 2! ¡Hoy le enviamos un saludo! ¡Rido! ¡Oliver La 2! ¡Sabroso! ¡Organización Escatilocos! ¡Ya llegó el famoso Escatilocos! ¡Y su amor Rosita! ¡Iños Blazer! ¡El famoso Bachita Mix! ¡Hoy mañana y siempre! ¡Ajá! ¡Esta banda el burra convió caliente! ¡Hoy a seguir bailando! ¡Con nuevecitos del grupo, míjense! ¡Soli Merechali! ¡Soli! ¡Baila con sabor! ¡Soli! Toda la banda que congelan Parafruco Que llegó mi valedor, el gato Mix Alemón, el vero Toda la banda grafidera El sonido llamado Maliza Santa Cruz de Lucas Baila con sabor ¡Órale! ¡Quinta aniversario! ¡Quinta aniversario! Toda la banda más insota El número uno de Oaxaca Cinco de mayo ¡Ándale! Todos los payas y locos El famoso coque El famoso sanguí Ya llegaron los lagos de las tres El famoso lomo ¡Vámonos! ¡Señor estrella! ¡Casi locos, niños! ¡Tambores! ¡Venga para fani! ¡Parendé! ¡El poeta! ¡Uba, uba! ¡Alecitos! ¡Tuvimos con sabor esta tarde! ¡Uba, uba! ¡Los nuevecitos del grupo Mix es Oliar! ¡Uba, uba! ¡Escúchale! Hoy nos acompaña el sonido Muffin Hoy le enviamos un saludo ¡Sabroso! El llevante el término con James Arte ¡Parec ihr 냄óige arqueú Para que usted no lo crea ¡Oaven! ¡Vámonos! Hoy nos acompaña el sueño colombiano Grandes amigos ¡Ajá! ¡La banda poderosa! Y es verdad que tiene sin permiso ¡La doble N! ¡Espinche alex! ¡Venga para ARTE! ¡Escena Chito! Mis abrazos Un nuevo de Grupo Amigas De que usted no lo crea Hoy los Diabritos Bailan los abrazos Hoy nos acompaña Soy no Tyler Palmita la Bella Sabor Niños oye Ya llegaron mi niño Sonny Hoy mañana y siempre para siempre La banda Changa Junior Coluna de Sastre El sistema va llorando Ya llegó mi mano de zapadito Autopad Y están locos Altitud Solidara Hoy nos acompaña la bruja El famoso Cahuachi Hoy mañana y siempre Sabrazo El sonido sabroso ¡Qué bonito audio! Sabrazo Baila gozo con sabor Toluca A Rigo El sonido triunfo en acción Baila con sabor Toda la TR Chicos sonineros Estamos Doño Fercho Hoy mañana y siempre Suave Como dice El sonido pachanga Junior De Sabinares Ahí entra Chaloya Conociona el consello City Drive El sistema va llorando Toda la familia antillano El famoso chaparrito El chaparrito del sabor Con las cámaras que sí te graban Vamos, vamos a bailar El famoso Perry TV El famoso Perry TV El famoso Perry TV La orilla está poniendo ¡Súbe! ¡Tambones! ¡Figa los tambores! ¡Uba, uba! Oye el solante de los cueros Ode de Menecelín ¡Uba, uu! ¡Ubia! ¡Vuene el dulce Toluca la bella! ¡Uba, uba! ¡Uba, uba! ¡Los ritmos inevitables! ¡Uba, uba! ¡Uba, uba! ¡Uba, uba! ¡Uba, uba, uba! ¡Uba, uba, uba! ¡Uba, uba, uba, uba! Pero jamás igualados Ya llegaron los coñetinos de Adosolinos Allí hay el famoso Dolce La pareja del amor inalcanzable Viste cada niño sin razón ¡La bomba de Toluca! ¡Hoy, mañana y siempre! Oliver, la voz Da que usted no lo crea Oye el sonido en ritmo suave Da que usted no lo crea El inevitable oliver labor Hoy nos acompaña mi niño de los ojitos bonitos ¡Está Blue! ¡El impacto Upa, uba! ¡Uba, uba! ¡Sabroso! El famoso Caguache La que usted no crea El inevitable oliver labor labor ¡Baila con sabor! ¡Vaya! ¡Así se baila con sabor! ¡Tóxica de Toluca! ¡Está Blue! ¡Ojitos bonitos! ¡Para Lara Abril! ¡Isabel Lamore! ¡Es sonido de jumbo! ¡El famoso Bané! ¡Para José Dice! ¡El pequeño Giovanni! ¡Tola Seguire! ¡Para José Dice! ¡Porque ellos son como Oliver La Voz! ¡El sistema va llorando! ¡En la soledad gritando! ¡Para que usted no lo crea! ¡Todo el mundo va gritando! ¡Oye el pinky mayor! ¡Para que usted no lo crea! ¡Para que usted no lo crea! ¡Para que usted está el patacón! ¡Todo el mundo va gritando! ¡Para que usted no lo crea! A chingar poco ya salió Todavía no es de noche Se abraza ¿Es el bruja o es la? Se abraza Entonces es el brujo Vámonos Rache Último cachito Oliver Hoy nos acompaña mi ganador El negrito de la salsa Zunita Rolimixero Se va Andalas Que bonito numerito musical Para la gente que hoy Por supuesto está con nosotros En este bonito programa